Con respecto a la convocatoria del CNE, un grupo de organizaciones, de dirigentes de la política venezolana fueron ante... Fueron no, en verdad, esa solicitud la hicieron en el mes de... creo que de mayo. De mayo, fuera de los laxos, digo, fuera de los laxos por extemporánea, ¿no? Hicieron una solicitud de referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Estaban allí en el CNE, ahora que entramos en los laxos, el CNE las ha revisado y ha autorizado a unas organizaciones políticas para que se inicie el proceso establecido en nuestra constitución del referéndum. En verdad, eso no es una tarea nuestra, es tarea de los que piden, en este caso, un referéndum, un revocatorio contra el presidente de la República. El CNE establecido el día miércoles, ¿qué nos corresponde a nosotros? Para nosotros cumplir lo que está establecido, en este caso tenemos unos testigos que los vamos a colocar en cada uno de los centros de recolección de firma, creo que son mil doscientos y tantos centros, mil doscientos centros. Ahí tendremos nosotros nuestros testigos revisando que el proceso se haga apegado a la constitución y a la ley. Ahora, eso está establecido en nuestra constitución, no es la primera vez, por ahí hemos escuchado a algunos sectores opositores que hablan que es muy poco el tiempo. Bueno, en verdad ellos están pidiendo eso desde mayo, ¿cuántos años requieren para eso? No se justifica decir que no tienen tiempo, si usted va a pedir un referéndum, si usted va a tomar un turno al bate, debe estar listo para sacar el bate, ¿ves? Para batear, verá que venga una recta y batear, de acuerdo a la constitución y a la ley, de acuerdo a las reglas del béisbol. Usted no va a lanzar un penalti donde usted quiera, sin arquero, debe tener las reglas, entonces las reglas están establecidas. Lo demás es los pataleos propios, de quienes hacen esto por politiquería, por mantener al país en un estado de zozobra, y bueno, ahí estarán los resultados, se verán el día miércoles. Esa no es nuestra agenda. Ahora, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y en el caso particular, el presidente de la República, tiene todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan, quiénes están pidiendo, quiénes piden el revocatorio de su mandato. Si ellos tienen el derecho, si una persona tiene el derecho de pedir que sea revocado a una persona, el que está siendo sujeto de esa solicitud, tiene el derecho de saber quiénes son. Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos, como organización política, de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente. Reglas de juego, claro. Si usted pide el revocatorio, no tiene que andar escondido. Eso es un hecho en la democracia sin ningún tipo de... No debe tener ningún tipo de cosas ocultas. Al contrario, debe ser muy transparente. Entonces, nosotros como organización política, nos reservamos ese derecho, y es casi seguro que vamos a... Casi seguro no. Una de las cosas que tenemos en agenda es ir ante el organismo electoral a solicitar la lista de las personas que firmaron o que están firmando contra el presidente Nicolás Maduro para que sea revocado. Eso debe verse como un derecho, y es un derecho de a quien le están solicitando un referendo.